Música El viajero que emprende el camino Esquivando el fracaso no encuentra su paso Más que otro camino que andar El viajero tan solo atesora Lo que a su memoria le dio muerte y gloria El pozo, la sombra y el pan Música El viajero no tiene más patria que un par de faroles Cubiertos de escarcha, un sol de justicia La luna en venganza, tiri tanto de frío Mordela de fragua, un pozo al amparo de sobra y de pan Quiso mirarse en el río como un desafío a su identidad No quiso asomarse a la noria de su propia historia De miedo ancestral Al viajero que emprende el camino Sin un as en la manga tan solo le amarra la suerte que habrá de correr Y el viajero que abreba el destino donde el frío se remansa Tan solo descansa si cierra la puerta del hambre y la sed Por eso es que quiso mirarse en el río como un desafío a su identidad No quiso asomarse a la noria de su propia historia De miedo ancestral y al dolor que atraviesa los siglos Con el desvarío del hielo en la piel Lo retuvo y de vino en un grito Al que hoy llama quejillo la raza calele Lo retuvo y de vino en un grito Al que hoy llama quejillo la raza calele Uh, 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 uh